Voy con llanto por las calles de mi barrio, herido va también mi pobre corazón. Una gran pena me atormenta y me enloquece porque no he conocido la verdad ni compasión. Por todo el barrio se conoce que a mi alto, ¿por qué lloran y lloran como locos sin palabras? Solo las calles dan valor a mi existencia, solamente muerto se acaba de mirar. Lágrimas, lágrimas, lágrimas de mi barrio son más tristes el dolor. Mi corazón y todos serán testigos que he perdido la razón. Mi pobre llanto se regó por todo el barrio y nunca cumplió un día mi pena y mi dolor. No tengo amigos, porque no son sinceros, solo Dios si conoce la verdad y el amor. Una mujer se fue de mi existencia, dejando un peligro que nunca olvidaré. Lágrimas, lágrimas, lágrimas de mi barrio son más tristes que el dolor. Mi corazón y todos serán testigos que he perdido la razón de vivir yo. La razón, oh, la razón, oh, la razón.